Hola amigos de Latinos Magazine, el próximo 24 de mayo estoy muy feliz porque voy a estar con ustedes en la gran gala de latinas de éxito donde voy a compartir todas las fórmulas de éxito que he aprendido en estos 35 años de carrera. Así que los espero gracias a Latinos Magazine por invitarme y muy muy satisfecha de poder compartir con todas estas latinas exitosas. Gracias por ver el video.